Por eso concluimos, el único alcalde provincial que ha habido, creo, desde la creación de esta provincia, que lo digo así, Juan Carlos, fue Marín, porque él sí integró la provincia, trabajó, diríamos, desde la orilla de Chancay hasta Vichaycocha, hizo pequeñas obras con cinco millones y medio, comparado, diríamos, con los otros que han manejado cientos de millones. ¿Ciento cincuenta millones? Ciento cincuenta y siete millones ha manejado el señor, y esos datos es del Ministerio de Economía y Finanzas, la transferencia del año 2004 a 2008. Jaime Uribe ha manejado cientos cincuenta y siete. Ciento cincuenta y siete millones. En sus ocho años de hoy. Así es. ¿Dónde está? Entonces, aquí el pueblo tiene que tomar decisiones claras, sinceras, aquí a uno no pueden seguirnos engañando, aquí no pueden decir que yo hice esto, o hícelo con lo otro. ¿Quién organizó? ¿Por qué, diríamos, las calles de Guaral están limpias de ambulantes? Porque Marín los organizó. Porque Marín conversó n veces y finalmente le dio la idea. ¿Aportan un sol? Dice, ¿quién formalizó a los ambulantes? Jaime Uribe. Es falso, pues, ¿no? Falso. Yo le di la idea de un sol diario, con ese dinero en el lapso de un año, compraron su terreno, ellos habilitaron y finalmente se fueron, ¿no? Que en la época del señor Uribe se fueron voluntariamente, y es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí el pueblo tiene que conocer la verdad, ¿no? Y qué cosa nosotros planteamos para adelante, que es lo fundamental, diríamos, de un futuro gobierno. Nosotros necesitamos en nuestra provincia tener un gobierno que mira, pero que mira en una forma global, diríamos, la problemática en nuestra provincia. Un gobierno que conozca, diríamos, la problemática, que conoce las fuerzas y debilidades de cada pueblo. Eso es importante, porque si no, no puedes... Jaime Uribe Ochoa, el alcalde que el pueblo reclama, el alcalde que la provincia de Guaral extraña, Jaime Uribe Ochoa, tú lo conoces, conoce su sobra. Amigos. ¿Quién formalizó a los comerciantes ambulantes en su mercado modelo? O sea, eso es mentira. Eso es una farsa enorme, ¿no? Y si no, yo te invito a que vayas al mercado modelo, preguntas a cualquiera, ¿quién es el que hizo la organización? Yo antes de juramentar como alcalde, una vez elegido, tuve mi primera reunión. ¡Vive! ¿Quién asfaltó las calles en Guaral? ¡Juai, me vive! ¿Qué calles asfaltó Guaral? No sé, las cosas han habido calles, diríamos, como el Tupac Amaro, creo que se asfaltó otra vez. Aquí se han construido, diríamos, en los últimos años, trabajos, diríamos, descartables. Pero se asfaltaron 57 calles en Guaral. 57 calles, eso lo han hecho, diríamos, la región. Aquí por auxilio mutuo, diríamos, cuando fue, diríamos, presidente de la región, el señor Chuy, ¿no? Y él lo hizo. Y tú eras, pues, su brazo derecho en esa oportunidad, ¿no? Claro. Que nunca has dicho tu silencio, yo no sé por qué, pero... Claro. Lo que pasa es que la gente piensa que eso lo financió, lo que votó Jaime Uribe, pero no, lo hizo la región. Lo que pasa es que mucha gente confunde de que la región tiene la capacidad logística, operativa, lo tiene una municipalidad, no lo tiene la región. Entonces, es más fácil marquetear las obras del candidato que va con una autoridad regional que lo puedan publicar como si fueran obras de él, ¿no? 5 de octubre, esperamos su respeto. Bueno, entonces, dos mentiras. Así es, dos mentiras demostradas, y como te digo, hay que ir simplemente al mercado modelo y preguntarle a la población. Si uno, ahora poniéndome a recordar qué calles asfaltó Uribe, yo me acuerdo la calle de la avenida Caguas, ¿no? Como el área de Erbudes, donde lo asfaltó con su ahora socio y hermano del movimiento regional César Balcaza Labrín, ¿no? Que casualmente llevaron a un proceso judicial por haber malversado el dinero en la avenida Caguas. Sí, 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 tiene usted toda la razón. Y son obras, tenemos, creo que hicieron Tupac Amaro, en Tupac Amaro como tres veces se asfaltaron. Hay un proceso judicial, me parece ahí, ¿no? Mira, aquí hay un problema en cuanto a ejecución de obras no se hacen técnicamente. Una obra de asfaltado se hace, diríamos, por lo menos para 20, 25 años. Eso te permite, diríamos, seguir avanzando. Pero acá lo que ha sucedido, simplemente como se hacen obras descartables, antes de concluir la gestión, hay que volverlo a hacer, viene el siguiente, ya tampoco sirve, y en ese plan estamos dando vuelta y vuelta en Guaral Cuadrado, el alcalde que llega ya tiene que nuevamente asfaltar y no se avanza, ¿no? Entonces los pueblos periféricos no tienen agua de sábado, los pueblos periféricos, diríamos, cercanos, no tienen pistas ni varelas. Y el alcalde solamente vive el día a día, no visiona en temas de obras de impacto. Por supuesto, no mira más allá de su nariz. ¿Por qué no miramos, diríamos, ya, iniciar, por ejemplo, el turismo a lo grande como tiene Guaral? ¿Por qué no hacemos un plan de desarrollo de la provincia, pero serio, elaborado por Guaralinos? Ahí hay un plan hecho, diríamos, en el 2008, si no me equivoco, 2008 o 2009. ¿Quién lo ha hecho? Personas ajenas a Guaral. Hay que hacer un plan de desarrollo para los próximos 20 años elaborado por técnicos Guaralinos, aprobados en un cabildo abierto, y que lo firmen todas las personas que tienen aspiraciones políticas para que, llegado ellos al cargo, puedan cumplir y llevar adelante un plan de desarrollo que se debe ir evaluando cada año o cada dos años para ver, diríamos, qué vamos mejorando y qué cosa hay que ajustar, ¿no? Pero que haya una cosa de consenso. Si uno empieza a recolectar, si uno empieza a analizar los planes de gobierno, las propuestas de ustedes, los candidatos, hay algunas muy buenas propuestas, ¿no? Por supuesto que hay, ¿no? Y viene de todos los grupos, ¿no? Nadie puede decir que yo tengo el privilegio de que sea, diríamos, mis propuestas las únicas, ¿no? Y como hay otras tan disparatadas como que se convierte en un distrito, situación que me parece que está jalada de los cabellos y fuera de la realidad. No, son actitudes demagógicas, como yo le he dicho a mis hermanos del trébolo. Un pueblo, para que se convierta en distrito, primero tiene que tener todos los servicios básicos concluidos. Y todavía no se ha hecho eso. Entonces, alguien simplemente para ganarse el cariño de ese pueblo y llevarse unos votos de ahí, no, entonces el pueblo... No, yo no sé quién, ¿no? Pero alguien lo ha planteado eso. Claro, Bopilio lo ha planteado. Está diciendo, no, vamos a compartir el trébolo en un distrito de situación que está jalando los cabellos porque tú no puedes mentir de esa manera. Es decir, ¿cómo será si quieres ser alcalde, no? No, aquí hay que hacer un trabajo serio. Lo que sí se puede prometer o se les puede decir al centro poblado del trébol, por ejemplo, es analizar la situación y convertir de repente una municipalidad, un centro o una institución delegada. Claro, una municipalidad delegada, ¿no? Claro, un centro poblado menor, ¿no? Claro, no. Como toda cosa, ¿no? Como dicen de la universidad, ¿no? Yo vivo convencido que la única forma de que se tenga cada universidad nacional en Guaral es, diremos, crear primero la sede, ¿no? Y la sede ya existía. Una filial universitaria. Una filial. Una filial, diremos, la universidad de Guacho, ¿no? Porque las demás universidades no quieren. Termina con el tema del distrito porque no se vaya a quedar en tintero de repente y van a decir, no, que Juan Carlos Chuglin y Alejandro Marín están en contra del pobrecito Guaral, punto P. Lo que voy a decir es a lo siguiente, al pueblo hay que decirle la verdad y el pueblo te va a escuchar y te va a entender cuando tú le dices la verdad porque si tú te quieres ganar un par de aplausos, bueno, pues miéntelo, ¿no? Y lo que el trébol no se deja es dejarse mentir. Hay una necesidad de desarrollo del trébol, claro que sí. Lo que de repente podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Un eventual gobierno del próximo alcalde es poder descentralizar y comprar un terreno en el trébol. Por supuesto, hay muchas cosas por hacer, por eso les digo, hay que hacer paso a paso. Yo no puedo decirle a un joven que está en quinto año de secundaria, yo mañana te voy a dar el título de ingeniero, ¿no? Exactamente, ¿no? Si no, paso a paso, como este muchacho termina su secundario, va a la universidad, finalmente es bachiller y luego es ingeniero. Pero ha transcurrido un tiempo, ha significado adquirir conocimiento en el caso de cualquier pueblo, tiene que haber solucionado, la ley es clara, ¿no? Que esté solucionado, que tenga todos los servicios básicos solucionados.